Con el propósito de seguir impulsando las empresas de Santander, la Cámara de Comercio de Bucaramanga lanza a Ruta F, estrategia de fortalecimiento y crecimiento empresarial que brindará un sinnúmero de herramientas, programas y servicios sin costo a los negocios de la región. Decidimos, registramos a la Cámara de Comercio, ya que tienen unos excelentes programas de fortalecimiento empresarial. Pues hemos, la verdad, apoyado mucho en ellos. Sabemos que con Ruta F y todo lo mismo que va a traer este nuevo proyecto de la Cámara, vamos a seguir fortaleciéndonos mucho más. Ruta F le apuesta al diagnóstico y la personalización. Así de la mano de expertos en distintas áreas, cada empresa contará con acompañamiento y asesoría de acuerdo a sus necesidades y a la etapa en la que se encuentre.